Llega porque usted lo pidió, el hombre más ejercitado de la televisión en el Viva Gym. Gracias Angelito, seguimos en la semana del Chiquichord, estamos cerrando con todo y vamos a poner el día de hoy unos ejercicios dinámicos con movimientos un poquito diferentes a los que se hacen en el gimnasio. Son movimientos un poquito más crossfiteros, pero igual nos van a servir para tonificar todos los músculos y trabajar bien. Vamos con el primero, vamos a poner de lado, vamos a bajar, vamos a entrar las piernas hacia atrás y bajamos, bajamos la pelvis, subimos aquí y nada más enderezamos, esta vez no vamos a pegar un brinco, venga, seguido, uno, subimos, dos, levantamos, arriba, tres, levantamos. Ese es el primer ejercicio, van a ser cuatro series de diez repeticiones. El segundo ejercicio se llama fuente dinámico para abductores y aductores, mientras mantenemos en tensión toda la parte superior del cuerpo. Nos vamos a poner en posición de lagartija, las piernas vamos a empezar juntas y las vamos a abrir y cerrar, dando unos pequeños brincos. Empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con este ejercicio es el segundo puente dinámico para abductores y aductores, con este ejercicio vamos a hacer cuatro series de quince repeticiones cada uno. Bueno, y bueno, recuerda señora que el único lugar donde la palabra éxito viene antes de trabajo es en el diccionario. Hay que trabajar duro para tener el mejor de los éxitos. Pero bueno, esto fue tu sección, el Viva Gym y vámonos con Mario Banzini.